A ponerles directamente los gritos de Marlaska Dimisión en el minuto de silencio en sol por agentes muertos en Barbate. Escúchenlo. Y vamos a escuchar, atención a Juan Baño, jefe de interior de la COPE, cuando Marlaska quiso poner la famosa medalla a uno de los guardias civiles y cuando la mujer le dijo que no, que no pusiera sus sucias manos en el féretro de su marido. Vamos a escucharlo. Ha sido hasta cuatro veces, según nos cuentan personas presentes en ese momento, las que la propia viuda le ha insistido al ministro que no podía colocar la condecoración sobre el cuerpo de su marido. Ha sido un momento, imagínate, especialmente duro. El ministro se disponía a colocar esa condecoración. Finalmente ha sido el teniente coronel Delgar, del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, al que pertenecía David, el teniente coronel Ferreras, quien ha colocado la condecoración sobre el féretro después de esas cuatro insistencias, esas cuatro negativas que han sonado durísimas. Imagínate en la comandancia de la Guardia Civil en Pamplona esta mañana frente al cuerpo de David, de David Pérez Carracelo, que era el miembro Delgar, de 43 años, que deja esta mujer, su viuda y dos hijos. Pues amigos, todo esto en un auténtico asesinato cruel, que vamos a ver las imágenes que son muy impactantes. Vamos a escucharlas. ¡Aquí! 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 ¡ Ahí vemos los momentos, amigos, cuando visten directamente la plenadora contra la Zodia de los guardias civiles y esos excrementos de seres humanos aplaudiéndolo desde fuera. Tenemos al otro lado de Sky a don Samuel Vázquez. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, buenas noches por decir algo. Estamos tristes, desde luego. Don Samuel, ¿qué está pasando en Barbate? ¿Qué está pasando en las aguas de Cádiz? ¿Por qué es un auténtico coladero para narcotroficantes? ¿Por qué el gobierno de España directamente ha dejado abandonada a la fuerza de seguridad del Estado? Y la pregunta de Millón, ¿por qué los cuerpos de élite de la Guardia Civil fueron desmantelados en el 2022? Empiece por donde usted quiera. Bueno, lo primero de todo hay que empezar por lanzar un beso al cielo a David y a Miguel Ángel. Hoy hay tres niños que probablemente todavía se pasen la mitad de la noche llorando. Trabajarán allí a sus madres. Yo me enteré antes de ayer de que uno de estos compañeros, David, era un fiel seguidor de una policía para el siglo XXI. Y me seguía por todas las redes, lo cual hizo que se me partiera el corazón en pedazos, pero desde luego todos los pedazos estaban llenos de orgullo. Bueno, llevamos 40 años cediendo ante el narco. Llevan décadas campando a sus anchas. Parecía que habíamos encontrado una estrategia con un grupo de élite que no sé a quién molestaba. Molestaba sobre todo a los narcos y probablemente a aquel sitio de donde vienen los narcos o donde viene la mercancía que traen los narcos. Cuando respondamos a la pregunta de por qué se desmanteló el Ocon, pues probablemente podremos sentar a alguien delante de un tribunal de justicia. Y después de esa pregunta tendrán que venir muchas más preguntas, como por ejemplo, ¿quién dio la orden de tirar esa goma al agua de cinco metros de surlora con un pequeño motor para intentar disuadir a cuatro narcolanchas con cuatro motores gigantescos cada una? Antes de entrar ya todo el mundo sabía que se iban a reír de ellos. Obviamente no esperábamos que además los fueran a asesinar. ¿Quién dio esa orden? ¿Desde dónde se dio? ¿Quién la recibió de uniforme? ¿Por qué la trasladó? ¿Por qué no dignificó el uniforme diciéndole a ese político que no? ¿Mis hombres no van a entrar ahí así? Si tantos medios y tanto dinero se gasta en Marlaska, como anunció ese mismo día, esa misma mañana, dónde estaban las barcas de salvamento, las lanchas de salvamento marítimo que pueden enfrentarse a estas narcolanchas. Había seis, estaban las seis averiadas. No había dinero o por qué no estaban en uso. Hay tantas preguntas, ¿verdad? Hay tantas preguntas y cualquier respuesta nos mete, nos aboca a pensar que estamos en manos de los peores. Estamos en manos de los peores y eso ha costado, no por culpabilidad, porque los culpables son los asesinos, lógicamente, pero además de culpables debe haber, debe haber responsables. Tiene que haber un antes y un después de esto. Lo que vemos directamente, ¿por qué, por ejemplo, la Guardia Civil tiene que jugarse la vida de esa forma y no puede directamente utilizar el armamento que tiene para parar esas narcolanchas? ¿Por qué tiene que estar prácticamente abordando unas narcolanchas con una potencia brutal que se están jugando la vida cuando lo normal de un helicóptero es alto disparo y no lanzar a matar, lógicamente, pero poder dispararlos y ser más efectivo porque esto es directamente el juego del gato y el ratón? ¿Por qué en España somos tan permisivos para unas cosas y luego, por ejemplo, vemos cómo con otras se utiliza una violencia desmedida? Claro, es una de las claves, porque nosotros tenemos una política pro-criminal. Solo con una política pro-criminal se entiende en 40 años de ETA o se entiende la degradación de Barcelona en apenas 5 o 6 años o se entiende la rendición en el Estrecho y en la zona de Cádiz, en la zona de Algeciras y, de momento, casi con toda la probabilidad, en muy pocos años, el que surja una nueva autoridad en forma de narcos, que ya está prácticamente visible, pero que puede incluso llegar a controlar partidos y elegir y quitar candidatos, como ha pasado en otras partes del mundo. Bukele, que se ha hecho muy famoso, decía en una televisión americana aquello de que cuando un gobierno no logra acabar con un estado de degradación criminal alta es porque el gobierno es cómplice. Nosotros tenemos políticas pro-criminales, es decir, mandamos a nuestros compañeros allí y muchas veces hablamos de los materiales, de los medios. Es evidente que los medios son ridículos para enfrentarse a lo que nos estamos enfrentando, por mucho que diga Marlaska, pero imagínate que los tuviéramos. Imagínate que tuvieran Kalashnikov, mis compañeros, encima de esa lancha. ¿Para qué? Existe política criminal, existe cobertura jurídica para, antes de que nos maten, poder matar nosotros, teniendo en cuenta que nosotros somos padres de familia, gente de bien, protegiendo a ciudadanos y los otros son criminales con total desprecio por la vida. ¿Podemos? ¿Qué habría pasado si uno de estos compañeros dispara, aunque fuera a disparar a la goma, pero a esa velocidad y en movimiento, pues probablemente a lo mejor se le escapa el tiro y mata a uno de los criminales? ¿Qué habría pasado? Entonces Marlaska sí que tendría haber tenido que dar muchas explicaciones. Igual entonces Marlaska sí habría dimitido. Con dos policías muertos, no. Pero con un criminal muerto, entonces sí que tendría que haber dado muchas explicaciones. No va solo de materiales, que también. No va solo de recursos humanos, que también. Va de convertir en una política pro-criminal, en una política criminal real, que se enfrente de verdad a los delincuentes. Mal empezamos si al grupo de élite, que tenía los mejores medios, los mejores recursos, la mejor formación, para enfrentarse a ellos, lo que hicimos fue desmantelerlo. Le voy a hacer una última pregunta. Los grupos de élite de la Guardia Civil ahí en Andalucía han detenido a 12.000 personas. Se dice el conto. 12.000 personas detenidas, o sea, prácticamente estaría todo desmantelado, porque 12.000 personas casi es una población entera. ¿Qué es lo que pasa que esa gente sigue en la calle, por ejemplo, como el tipo este, uno de los asesinos? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con el Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué es lo que pasa con el Poder Judicial que verdaderamente no se le ve muy activo en estos temas? Porque con 12.000 detenciones tendría que prácticamente estar eso paralizado. No, pero yo más que la culpa a los jueces, bueno, la justicia en España es muy lenta, se lo sabéis todos, y la inmediatez es una parte importantísima de la justicia. Es decir, no puedes tener una banda cometiendo robos cada semana y que el primer juicio de un robo se celebre tres años después. Yo he ido a juicios por detenidos míos, no os estoy engañando, yo he ido a juicios por detenidos míos siete años después de hacer el detenido, siete años después. En siete años esa persona ha podido hacer lo que le dé la real gana, ha podido comprarse un chalé con todo lo que ha ganado robando y los cuatro o cinco años que le vayan a poner de cárcel no le suponen ningún coste si lo comparas con la recompensa de los años robando. Las leyes son como son. Estamos hartos de escuchar a políticos de izquierda decir que tenemos un código penal de los más duros de Europa. Es absolutamente falso, es mentira. Sobre todo un tema de robos con fuerza, por ejemplo, somos una caperucita y hay ciertos delitos a los que no se les da importancia, que no suponen ningún coste, pero que para un chaval de 17 y 18 años, de 14 incluso 15, suponen una recompensa enorme. Es decir, no tienen coste penal apenas, pero sí te permiten comprarte una moto, el mejor móvil del mercado, tener un coche antes que el resto de tus amigos, es decir, ser el tipo duro, el tipo fuerte, el nuevo tipo fuerte en el barrio. Eso genera a esa edad procesos de empatía y nadie quiere ir a meterse 10 horas a aprender un oficio, el de fontanero, por ejemplo, para acabar en el paro, cuando en 10 horas, 10 horas diarias me refiero, durante un año para aprender el oficio, o 3 o 4 años, cuando en 3 o 4 horas de un día te puedes sacar 50.000, 60.000 euros. Y aquí es cuando vienen algunos a decirnos que por eso hay que impactar en educación y en políticas sociales. No tienen ningún recorrido, ninguna política social y educativa hasta que no acabemos con los lobos. Es decir, tú puedes poner las políticas sociales que quieras, los cursos de fontanería que quieras, pero mientras exista una dualidad, entre tener que estar 3 años, 8 horas al día aprendiendo un oficio, sin cobrar, para luego a lo mejor acabar en el paro, o poder estar 3 horas, o 5, 6, haciendo un viaje y embolsarse 30.000, 40.000 euros, mientras no acabes con esta dualidad, mientras no acabes con esta recompensa, la inmensa mayoría de los jóvenes escogerán lo otro. Por lo tanto, no hay política educativa ni política social que valga. Primero, hay que pacificar la zona. Primero, hay que acabar con los lobos, con las bandas criminales. Y luego, ya hablaremos de políticas sociales y educativas. Pues don Samuel Vázquez, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo. Fuerte abrazo a todos.